Hola a todos, muchas gracias por su participación en este evento. Como lo comentaba Miguel, mi nombre es Diego Blanco. Yo soy uno de los especialistas en Rowell para la región andina, responsable de la parte de potencia, que básicamente dentro de Rowell está relacionado con la parte de variadores de baja, media tensión, y centros de control de motores de baja y media tensión. Y pues como lo comentaba Miguel, pues el día de hoy vamos a hablar sobre algunos mensajes y algunos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el variador adecuadamente y cómo, digamos, esto nos va a ayudar a poder garantizar el mejor funcionamiento del variador de velocidad para la aplicación en la cual vamos a emplear nuestro variador de velocidad. Entonces yo voy a estar permanente acá en la presentación, voy a estar pendiente de las inquietudes que tengan, voy a estarlas respondiendo, digamos, allí por el chat, y de pronto si alguien quiere hacer la participación y quiere, digamos, comentarnos su inquietud verbalmente, también lo pueden hacer y estaremos atentos a responderla. Gracias Diego. Así que como mencionamos, las preguntas pueden hacerlas sin problemas vía el chat. Si tienen una inquietud mayor y quieran entrar a preguntarla, pues levanten su mano y Diego va a estar pendiente de sus inquietudes. Yo voy a estar dando la presentación. Ok. Así que sin más pesar, vamos a comenzar. Es importante Miguel Lorenzo, antes de comenzar, que esta grabación está siendo grabada y va a estar siendo compartida, va a estar subiendo en el canal de YouTube y eventualmente va a estar siendo compartida con los participantes para beneficio de ellos. Gracias Miguel. Pues nada, para comenzar, estos son algunos de los tópicos que vamos a estar tocando, ¿verdad? Cómo hacer la selección correcta del drive. Vamos a hablar un poquito de cómo es que el equipo funciona, ¿verdad? A veces compramos esto y no tenemos la menor idea o alguna idea clara de cómo es que el equipo trabaja. Vamos a estar pendientes de consideraciones al momento de instalación. Vamos a tocar un poquito sobre la familia PowerFlex 755T. Tocaré un poco sobre temas de armónicos, que es un problema bastante común en el uso de variadores de velocidad. Topologías nuevas en las que los drives están utilizando hoy en día, como lo que es Ethernet y cómo Ethernet está proliferando en lo que es automatización, ¿verdad? Y cómo las formas que existen en Rockwell para poder configurar el drive correctamente. También vamos a tocar el tema de algo que se llama ADC. Entraremos un poquito más a fondo sobre eso. Y al final, pues vamos a tratar de contestar las preguntas. Contestaremos quizás algunas en el camino, pero concentraremos el final de la charla para preguntas y dudas al respecto. Así que, sin más pensar, pues vamos a comenzar en los beneficios de por qué utilizar un variador de velocidad. Y hay tres enfoques primarios, ¿verdad? Siendo el primer enfoque la parte de ahorro energético. Ahorro energético es una de las áreas donde la industria se mira bien directamente para tratar de buscar un ahorro económico. Y variadores de velocidad juegan una parte bien clave en ese aspecto, especialmente si lo que estamos hablando son abanicos, ventiladores y bombas centrífugas específicamente. Ese tipo de equipo tiende a tener un comportamiento que lo definen las leyes de afinidad. Aquellos que no sepan sobre las leyes de afinidad pueden buscar un poquito sobre ellas. Pero las leyes de afinidad definen un comportamiento en el cual la potencia consumida por el motor está directamente relacionada al cubo de la velocidad de los equipos. Velocidad hablando en RPM. Así que si bajamos la velocidad en RPM, bajamos la potencia en una relación cúbica. Así que hay una relación de potencia ahí bien considerable, la cual nos da un ahorro bien considerable cuando usamos variadores de velocidad en bombas, centrífugas, abanicos y ventiladores. En el caso de compresores, que es otra área a mirar, se ve un ahorro energético no tan considerable como en el uso de bombas y abanicos y ventiladores. En el compresor tiende a ser un ahorro energético algo un poco más lineal. En las bombas centrífugas, abanicos y ventiladores, es un ahorro energético tipo exponencial. Así que esa es un área de enfoque primario para lo que tiene que ver con ahorro energético en el uso de variadores de velocidad. Y en la industria farmacéutica y en la industria en general, es algo que se tiene bien de cerca, se mira bien, bien de cerca. Otro aspecto que se está mirando bastante bien de cerca es cuando estamos buscando mejoras en el sistema de control. Queremos un control más fino, más preciso. Pues buscamos el uso de variadores de velocidad donde este nos ayuda a mantener ese tipo de control más fino y más preciso. Puedo poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, sistemas de bombeo, ¿verdad? Tenemos un sistema de bombeo donde normalmente se tenía una bomba que enciende tipo on-off. Y al tener un método de encendido tipo on-off, pues vamos a tener más o menos siempre el mismo tipo de consumo de ella, más o menos. Y vamos a tener de parte de ella una parte operacional bastante rígida y estricta. Cuando nos movemos a un variador de velocidad en un sistema de bombeo, pues ahora ya yo no tengo que estar en una operación tan estricta con la bomba. La bomba va a poder entrar desde 0 Hz hasta la velocidad que yo requiera. O sea, puedo acomodar la bomba a operar exactamente al consumo que se tiene en la descarga. Y eso va a causar un control definitivamente mucho más fino. Vamos a tener mucho menos desgastes en los equipos. Vamos a tener mucho menos posibilidades de excesos de presiones en las tuberías y cosas por el estilo. Van a haber un montón de beneficios marginales que van a entrar con el poder usar un variador de velocidad y tener un control más fino. Por consiguiente, normalmente la búsqueda de tener un control más fino se tiende a cumplir con la primera opción, ¿verdad? Con la parte de reducción de costo energético. Las dos tienden a ir bastante de la mano. Cuando se busca un control más fino, normalmente tendemos a tener algún tipo de reducción en costos. Cuando hablo de reducción en costo, no me refiero al costo del equipo versus el costo de un equipo tipo starter on-off. Me refiero más al costo de operacional. Otra tercera área bastante importante en la cual a veces no se piensa mucho en ella, pero nosotros en Puerto Rico que pasamos por la experiencia de María, del huracán María. Pues cuando se tienen fuentes de energía débiles, el uso de variadores de velocidad nos ayuda mucho en ese aspecto. Por ejemplo, en la industria se estaba funcionando con energía eléctrica, con PREPA, y pues por X o Y razón ahora no tener PREPA o energía eléctrica disponible, pues nos va a tener la exigencia de entrar a fuentes de energía alternas, no sé, generadores o otras fuentes de energía alternas. Normalmente el sizing de ese tipo de fuentes de energía lo hacen bien al límite de lo que se requiere. Y eso nos causa un problema cuando llegamos al momento de que si se cayó la planta completa y ahora vamos a prender la planta completa. Pues muchas de estas áreas de la planta, esta área requiere esta otra área encendida, esta área requiere de esta otra. Y no tenemos como que una secuencia de en qué forma tenemos que encender y nos causa el problema de que tenemos que prácticamente casi emprender todo de cantazo. Y ahí nuestros sistemas de energía alternas no van a poder quizás con ese tipo de pico o de capacidad en ese instante. Cuando nosotros nos movemos de un starter convencional, que genera normalmente 10 veces el pico de arranque en cuanto a la placa del motor, si nos movemos de eso a un soft start, un arrancador suave, un arrancador suave puede bajar de 5 a 7 veces el pico de arranque en cuanto a amperaje. Y si nos movemos un variador de velocidad puede bajarlo de 5, tal vez hasta 2 veces ese pico de corriente en el arranque. Así que el uso de variadores de velocidad nos ayuda muchísimo en cuando tenemos sistemas eléctricos débiles que no pueden manipular esos picos de arranque altos. Así que esto son tres áreas de mucho enfoque en la industria para el uso de variadores de velocidad. Miguel, quisiera hacer un comentario adicional relacionado con los ahorros de energía y con las leyes de afinidad. Digamos que en las leyes de afinidad, como lo mencionaba Miguel, pues básicamente nos dan una relación entre variables mecánicas propias del ventilador o de la bomba con variables eléctricas asociadas a potencia y consumo de energía. Entonces, a través de esas leyes de afinidad, como para que nos hagamos una idea de cuáles podrían ser esos ahorros de energía, con las leyes de afinidad, el caudal, ya sea de agua del ventilador o de aire, agua de la bomba, perdón, o de aire del ventilador, es proporcional a la velocidad del motor, en este caso la velocidad que está controlando el variador de velocidad. Si yo logro hacer una reducción del 20% en el caudal, que básicamente es decir, una reducción del 20% en la velocidad del variador, eso se traduce hasta en un 50% de ahorro de energía, que básicamente nos lo da las leyes de afinidad. Entonces, cualquier optimización en el proceso, como lo decía Miguel, que implique un control de caudal y por consiguiente una reducción en el caudal, nos puede generar esos ahorros de energía, como lo mencionaba anteriormente. Gracias Diego por eso. Sí, es un aspecto bien significativo en todo lo que son bombas, abanicos, y cuando hablamos de bombas, bombas centrífugas. Existe otro aspecto de bombas de desplazamiento positivo, que también se puede obtener ahorros energéticos, pero no tienden a ser ahorros exponenciales, tienden a ser más lineales. Se semeja más al ahorro energético como compresores, cuando hablamos de bombas de desplazamiento positivo. Así que son aspectos bien importantes para lo que tiene que ver con el uso de variadores de velocidad, los tres puntos, que los tengan bien en mente. Si surgen dudas o preguntas, me puedes dejar saber Diego en cualquier momento. Por el momento, no solo Marcos, que tenía problemas con el audio, pero le pedí el favor de que saliera y volviera a ingresar a ver si mejoraba el sonido. Ok. Siguiendo acá, Alan Bradley fue un pionero en el mercado, en la creación de variadores de velocidad. Y cuando Alan Bradley surgió en el mercado con variadores de velocidad, surgieron con ciertos modelos en los cuales todavía en la industria yo me encuentro con ellos, desde los 1336, el 1305, 160. Y si se fijan, son variadores que sus nombres son con números. Ninguno de estos equipos al día de hoy está, no es algo, no son equipos que se puedan comprar, ni existen partes ni piezas para ellos. Pero son equipos que surgieron muy buenos, con unas capacidades muy altas, muchas bondades, pero sus equipos fueron primera generación de variadores de velocidad de Alan Bradley. Al día de hoy, estos no son los equipos que tenemos al día de hoy. Al día de hoy, Alan Bradley se movió a un nuevo nombre, a una nueva forma de variadores de velocidad. Estos equipos en su momento, en especial los 1336, eran equipos algo costosos, ¿verdad? Y Alan Bradley se dio a la tarea de poder crear un equipo que fuera un poco más accesible al mercado. El 1336 fue un equipo muy poderoso, muy bueno, como que al día de hoy todavía hay sitios que están por muchísimos años, ¿verdad? Y entonces, hoy por hoy, Alan Bradley se ha movido al nombre de los PowerFlex. Y dentro de los PowerFlex se crearon dos categorías. Se creó la categoría de componentes, ¿verdad? Y se creó la categoría de arquitectura. Hay dos categorías, y hago bastante énfasis aquí, son dos categorías bien diferentes una de la otra, en términos de sus capacidades, sus bondades, y por supuesto también en su costo, ¿ok? La categoría de componente está muy por debajo en términos de la categoría de arquitectura. No quiero decir muy por debajo en que es un equipo no pudiente, sí lo es, es un equipo muy bueno, pero vamos a ir, según vayamos caminando, vamos a entender el por qué componente y el por qué arquitectura, ¿ok? Hay cierta información que es requerida que tengamos al momento de poder escoger un variador de velocidad, ¿verdad? Y para ello, es muy común que la gente normalmente nos deja saber, mira, tengo un motor de X caballaje y el voltaje disponible es tal, ¿ok? Esa información es muy buena, pero no es suficiente para poder hacer la selección correcta de un variador de velocidad. Se requiere mucho más información de eso. Si yo me quedo con simplemente el caballaje del motor y el voltaje, es altamente probable, tal vez casi un 50% de posibilidad que lo escogí correcto, pero podría haber un 50% de posibilidad que lo escogí incorrecto, ¿ok? Y para eso, es mucho mejor, mucho más factible, tener lo que se llama el amperaje de placa del motor, ¿ok? Todo motor tiene en su placa un amperaje y el amperaje normalmente está atachado al voltaje de operación del motor y lo menciona como el FLA o el Full Low Amp normalmente en la placa del motor, ¿verdad? Entonces, teniendo esas tres variables, caballaje del motor, voltaje de la aplicación, voltaje en que el motor va a operar y amperaje de placa, nos da una idea mucho más clara, pero todavía insisto en que eso no es necesariamente suficiente. Deberíamos entender un poquito más de la aplicación. Entonces, entendiendo sobre la aplicación, entonces vamos a poder definir mejor el variador para ello. Entonces, deberíamos saber qué tipo de aplicaciones hay y depende del tipo de aplicación, las vamos a poder categorizar en dos renglones. Hay un renglón que se llama torque variable y un renglón que se llama torque constante. Y yo puse aquí algún tipo de aplicaciones donde caen dentro de ese rango. Todo lo que tenga que ver con bombas centrífugas, ventiladores o abanicos, cae dentro del renglón donde el torque es variable. Y me explico un poquito más al respecto de qué entonces sería el torque variable. Si yo tomo un ventilador o un abanico o una bomba centrífuga, que tienden a tener todos más o menos el mismo principio, y yo le doy una revolución. Una revolución me refiero a una vuelta específicamente a ese ventilador o a ese abanico. Y esa revolución la hago extremadamente lenta, pues prácticamente no movemos casi nada de producto o tal vez nada de producto. Si yo cojo y hago la misma revolución extremadamente rápido, ahora yo sí muevo producto. Así que el torque variable depende de la velocidad en que esté el equipo. Así que todo lo que sea ventiladores, abanico y bombas centrífugas se rigen bajo un principio así. Así que el torque en esas aplicaciones es variable. Existen otras aplicaciones que serían entonces torque constante y aquí menciono algunas de ellas. Hay más, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con bombas de desplazamiento positivo, conveyors, centrífugas, elevadores, grúas. Su comportamiento, el torque tiende a ser constante. Lo explico con el caso de la bomba de desplazamiento positivo. Una bomba de desplazamiento positivo, podríamos compararla con un tornillo, por ejemplo, y el tornillo lo giramos, ¿verdad? Y el tornillo tiene unas cavidades en ciertas áreas. Así que en una revolución que le hacemos al tornillo, va a desplazar siempre la misma cantidad de producto. No importa que la revolución sea extremadamente lento o extremadamente rápido. Así que el torque que requiere la aplicación para que en este caso el tornillo desplace ese producto, siempre va a ser el mismo, no importa, o es constante. No importa a la velocidad en que estemos corriendo. Así que ese tipo de aplicaciones, pues, tienden a tener el torque constante. Así que sabiendo estos detalles, nos da una idea un poco más clara. Entonces, a qué variador de velocidad nos deberíamos mover de acuerdo a sus capacidades. Este tipo de información nos ayuda muchísimo en la selección correcta del drive. En adición a eso, deberíamos también saber si la aplicación va a estar operando sobre los 30 Hz o si la aplicación va a estar operando por debajo de los 30 Hz. Si va a estar operando por encima de los 30 Hz, en general, toda aplicación que trabaja por encima de los 30 Hz, en general, podríamos utilizar cualquiera de los variadores, ¿ok? En general, especialmente si la aplicación del torque es variable. Toda aplicación que es torque variable, si corremos muy, muy, muy lento, no hace el trabajo que requerimos. Así que trabajar por debajo de 30 Hz en aplicaciones de torque variable prácticamente no hace el trabajo, ¿ok? Estaríamos trabajando, perdón, por encima de los 30. En aplicaciones de torque constante, es más común poder ver que trabajemos por debajo de los 30 Hz. En un conveyor, quizás una bomba de desplazamiento positivo, centrífuga se tiende a trabajar en velocidades altas, elevadores, grúas se tienden a trabajar tal vez en velocidades lentas. Si vamos a trabajar en velocidades por debajo de los 30 Hz, deberíamos tratar de verificar cuál sería esa velocidad mínima de operación. Y vamos a ver adelante el por qué. Eso es bien importante. Si surge alguna duda o pregunta, en confianza, Diego. Claro que sí. Es importante el entender cómo opera un equipo de un variador de velocidad. Sí, adelante. Giraldi levantó la mano. ¿Tiene algún inquietud? Sí, adelante. Está en mute, pero no levantó la mano. Ah, ok. No, 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 no. No levantó la mano. Si quieres, continúa y si encuentro yo. Ok. Como les mencionaba, pues, como pueden ver en la presentación, un variador de velocidad se compone mínimo en estas áreas, ¿verdad? Miguel, dejaste de presentar. Creo que se saltó la presentación. Dejaste de presentar. Sí. Ok. Me confirman si se ve ahora. Ahora sí, ahora sí estamos ahí viendo la estructura. Y Giraldi hizo su pregunta a través del chat. En una pesadora de tienda, tiendo a manejar hasta 8 Hz. Está en el chat la pregunta. Ok. Creo que no se alcanzó a ver, Miguel, cómo los métodos de control, o qué método de control, digamos, se ajustaría dependiendo de los rangos de variación de velocidad que vayamos a tener. Que tú lo tenías allí. Creo que no se alcanzó a ver porque saltó en ese momento la presentación. Nada. Lo que había mencionado era de torque variable y torque constante, las clasificaciones de algunas aplicaciones para torque variable y constante. Y que debe, si la aplicación está por encima de los 30 Hz, en general podríamos utilizar cualquier tipo de variador en general. Pero si está por debajo de los 30 Hz, deberíamos ser un poco más específicos a las velocidades mínimas de operación. Donde normalmente por debajo de 30 Hz son aplicaciones de torque constante. Así es. Tenemos que mirar eso un poco más de cerca, por lo que mencioné. La consulta que nos están haciendo es sobre una pesadora en la industria de cemento, que básicamente sería una aplicación allí de torque constante. Y básicamente, enlazando con lo que Miguel está mencionando, necesitaríamos seleccionar un variador de velocidad que nos proporcione un método de control de motor para manejar ese torque a esas bajas velocidades. Entonces, por eso digamos que dentro de lo que Miguel está mencionando allí, es importante tener en cuenta el tipo de aplicación con la cual nosotros estaríamos llevando lo que es una aplicación, por ejemplo, en este caso de la consulta de torque constante. Y básicamente ya con la experiencia que tenemos, determinaríamos cuál sería el variador de velocidad adecuado para ese tipo de aplicación. Que muy seguramente necesitaríamos un variador tipo arquitectura para garantizar esos requerimientos de torque a esas bajas velocidades. De allí digamos que es importante tener en cuenta esos datos de tipo de aplicación y como lo mencionaba Miguel, el rango de velocidades a las cuales estaría operando la aplicación para realizar el correcto seleccionamiento del equipo. Sí, un poquito más adelante voy a hablar un poquito más a fondo de unos detalles que hay que tener para el drive y vamos a entender eso un poquito también más a fondo. En términos de cómo opera un drive, tenemos aquí esta imagen en la cual tiene cuatro colores y pues el drive se encuentra, ¿verdad? Asumiendo que lo que entra son 460 voltios en su entrada, aquí la primera fase con lo que se encuentra es con un puente de diodos. El puente de diodos es la tecnología más simple que existe al día de hoy para convertir de voltaje AC, corriente alterna, a voltaje DC, corriente directa. Así que esta primera fase va a convertir el voltaje, lo va a pasar por lo que se llama un DC choke. El DC choke no es otra cosa que un filtro, ¿verdad? Para poner esa señal un poquito más fina, más precisa y lo va a llevar a un banco de capacitores. Ese banco de capacitores en esta sección verde es, eso va a ser la materia prima del variador de velocidad para poder controlar el motor que está a la salida. ¿Ok? Así que el banco de capacitores es extremadamente importante que tenga el voltaje adecuado aquí para que el motor a la salida pueda operar. En el caso de un voltaje de 460, 480 voltios nominal, va a haber un voltaje de 600 y pico. El pico va a depender de exactamente cuánto es el voltaje aquí de entrada, pero va a ser un voltaje sobre los 600 voltios DC aquí en el DC Boss. El DC Boss, que es este banco de capacitores, existe un parámetro en el drive en el cual tú puedes buscar el DC Boss y te va a indicar cuánto es ese voltaje. Una de las cosas que a mí siempre me gusta cuando voy a un variador de velocidad es confirmar ese voltaje en el DC Boss, que yo tengo un voltaje ahí estable y fijo. ¿Ok? De tener ese voltaje aquí estable y fijo, la última fase del variador son los IGBTs, en el cual si miran esta fase color amarillo, tiene dos IGBTs por línea de salida. Dos IGBTs por cada... Entonces, tienes un IGBT que se va a alimentar de la parte positiva, un IGBT que se va a alimentar de la parte negativa. Nunca están los dos IGBTs encendidos a la vez. Y va a encender uno, permitiendo pasar X cantidad de voltaje, va a apagar, va a encender el otro, permitiendo pasar esa misma cantidad de voltaje, pero en negativo. Y lo que va a crear los IGBTs es una onda cuadrada a la salida del drive. Va a generar pulsos en DC, a simular una onda senoidal con pulsos en DC. Es lo que va a hacer los IGBTs. Y tengo dos por cada línea de salida para poder hacer el trifásico completo. Así que lo que me va a estar saliendo a la salida del drive no es voltaje AC, es voltaje DC. Lo único que voy a estar tirando pulsos en DC para simular una onda cuadrada que se asemeje a la onda senoidal que yo tenía en la entrada. Una similitud a eso. ¿Ok? Así que por aquí a la salida del drive no sale voltaje AC. Sale voltaje DC, simulamos con DC, voltaje AC. Es lo que hacemos. Básicamente, eso es lo que un variador de velocidad hace. ¿Ok? En el caso de variadores de componentes, es importante, habíamos mencionado las cosas importantes que deberíamos saber, ¿verdad? El caballaje, su voltaje, estos variadores de componentes, son muy buenos en todo lo que tenga que ver con aplicaciones de torque variable. en el caso de aplicaciones de torque constante, son buenos, pero tenemos que tener pendiente cierta información, ¿verdad? Que decir a qué velocidad el motor está corriendo o va a correr. Si corre por encima de los 30 Hz, no deberíamos tener mucho problema. Ahora, cuando nos vamos por debajo de los 30 Hz, pues entonces, nos interesa saber de la aplicación un poquito más de información. si es una bomba de desplazamiento positivo, si es un conveyor, si es una centrífuga, ¿verdad? Entonces, todo variador de velocidad, Alan Bradley, viene con una configuración de fábrica en el cual se requiere dejarle saber el modo de operación del variador. El modo de operación tiene varios modos, depende del variador, pero en general hay como tres modos de operación en general. Un modo que se llama voltios sobre hercios. En este modo de operación, esto es la relación que el variador envía hacia el motor. El variador envía una relación de voltios sobre hercios. En este modo, esto es mejor verlo con un ejemplo. En este modo, yo voy a ponerlo con un ejemplo. Imagínate que tienes un motor de 1800 RPM y queremos que el motor corra a los 1800 RPM. Por lo tanto, yo le tengo que enviar, si fuera el voltaje 460, el voltaje de la aplicación, yo le envío 460 voltios, le envío los 60 Hz y el motor va a correr a las 1800 RPM. Ahora, si yo quiero que el motor corra a la mitad de la velocidad en vez de 1800, que corra a 900 RPM, pues entonces, en esta relación, yo la bajo a la mitad, le envío, en vez de 460, le envío 230 voltios y en vez de 60 Hz, le enviamos 30 Hz. De esa forma, ahora el motor corre a la mitad de la velocidad. Problemas con este modo de control. Este modo de control no mira el amperaje de consumo, no mira, él simplemente envía esa relación y el variador asume que el motor está corriendo a esa velocidad, porque yo le estoy enviando la relación para que corra a esa velocidad. Eso quiere decir que si el variador de velocidad en su keypad, en su sistema, está indicando que está corriendo a 45 Hz, y ese es el modo de control que yo tengo, lo que eso significa es la relación que el variador está enviando al motor. Eso no necesariamente define que el motor está a esa velocidad. ¿Ok? El variador no tiene forma de confirmar que esa es la velocidad que él está corriendo en ese modo de control. Por esa razón, este modo de control da una relación de 40 a 1. ¿Ok? Una relación de 40 a 1. Existe otro modo de control, el cual se llama Sensorless. En este modo de control, ya el variador hace exactamente lo mismo que hacía anteriormente, envía la relación de voltios sobre hercios, pero en este modo de control monitorea el amperaje. Y el estar monitoreando el amperaje, ahora el variador tiene un poquito de más información de lo que el motor está haciendo y puede ver, adiós, el motor está a tal amperaje y yo le estoy diciendo que corra a tal velocidad, y él puede hacerle alguna leve corrección al motor para llevarlo a lo que debe ser. Cuando a mí me dijeron eso, yo me puse a pensar cómo diantre el variador sabe si el motor está en el amperaje correcto para estar en la velocidad correcta. Para esto, el variador se le requiere hacer lo que se llama unas pruebas de autotune. Esto es bien requerido. En esta prueba de autotune se hacen dos tipos de pruebas. Una prueba de estática y una prueba de rotación. Esas dos pruebas van a dar una información de corrientes parásitas que se generan cuando hace la prueba de estática y cuando hace la prueba de rotación la corriente de operación a esa velocidad y el variador recopilando esa información ahora cuando lo corremos a X velocidad el variador puede darse cuenta el amperaje de consumo y puede decidir si ese amperaje está muy bajo o está muy alto y puede hacer una leve corrección. Así que este modo de control debido a eso tiene una relación de 100 a 1. 100 a 1. El anterior hace una relación de 40 a 1. existe un tercer modo de control el cual se le llama vector control vector o force control en este modo de control sigue haciendo enviando la relación de voltios sobre ejercicio sigue monitoreando el amperaje como en sensorless pero en adición a eso ahora requiere de un encoder montado en el eje del motor. El encoder va a venir alambrado al variador de velocidad eso quiere decir que el variador de velocidad requiere algún módulo o que tenga alguna entrada para alambrar ese encoder y utilizando ese encoder ahora aquí como quiera tengo que seguir haciendo las pruebas de autotune en este modo de control pero ahora el variador como tiene más información del encoder ahora genera una relación de 1000 a 1. si te fijas la relación cada vez que me muevo a un diferente modo de control es diferente en el modo default en el que normalmente los variadores vienen en voltios sobre ejercicio y la relación es 41 esta relación lo que define es la precisión que tiene el variador de velocidad en cuanto a la operación de la velocidad por ejemplo si el motor está corriendo a 1800 RPM yo puedo dividir los RPM del motor entre la relación en este caso entre 40 y eso me va a definir a mí la velocidad mínima en RPM que yo puedo llegar con ese motor en el caso de un motor de 1800 RPM en voltios sobre ejercicio yo no puedo correr por debajo de 45 RPM porque voy a perder el torque de la operación de la aplicación si yo requiero ir por debajo de 45 RPM pues yo debería eliminar el uso de este modo de control y irme al modo de control de sensorless el cual da una relación de 100 a 1 y cuando divido los 1800 entre 100 que es esta relación puedo llegar a 18 RPM si todavía yo tendría que irme más bajo de 18 RPM pues yo debería irme a vector o force control donde ahora la relación es 1000 a 1 y yo podría entonces llegar a 1.8 RPM si con todo y eso yo necesito ir más lento de esa relación yo no puedo utilizar un variador de componentes para eso variador de componentes no puede irse por debajo de esa relación yo no el variador de componentes no puede mantener el torque de esa aplicación por debajo de esa relación ok en ese caso me tengo que mover a un variador de arquitectura variador de arquitectura puede irse por debajo de la relación pierde precisión pero puede seguir manteniendo el torque de la aplicación ok así que eso es extremadamente importante esto es lo que me va a definir a mí si yo voy a utilizar un variador de componente o si yo voy a utilizar un variador de arquitectura en general ok así que teniendo esto claro entonces a mí me hace ahora más fácil entendiendo el voltaje de la aplicación el caballaje de la aplicación entendiendo cuál es la aplicación y si voy a correr por encima de los 30 Hz o voy a correr por debajo de los 30 Hz entonces puedo irme a hacer este tipo de análisis y entonces definir puedo tengo que utilizar un variador de componente o no tengo que utilizar un variador de arquitectura ok esa es la parte más importante para poder hacer la selección correcta de un drive no sé si hay alguna pregunta al momento no por el momento no hay pregunta Miguel solo quería comentar allí de lo que mencionabas sobre todo cuando estamos trabajando a baja velocidad pues como lo ven ustedes pues básicamente con la aplicación y el rango de velocidad pues nosotros los asesoramos en el tema de la selección del variador adecuado y que pueda garantizar ese comportamiento de torque pero también es importante que el motor para que lo tengamos presente que el motor esté en capacidad de manejar esas bajas velocidades porque también hay que tener en consideración que cuando yo bajo la velocidad estoy también bajando la velocidad del ventilador que refrigera ese motor entonces ese motor también tiene que estar en capacidad de que cuando yo disminuya la velocidad mantenga ese nivel de refrigeración o los devanados digamos del motor estén de capacidad de esos incrementos de soportar esos incrementos de temperatura que se pueden generar cuando yo reduzco la velocidad del motor debido a que estoy reduciendo la capacidad de ventilación del ventilador que tiene asociado el motor para su refrigeración entonces es importante que también tengamos en cuenta que el motor tiene que estar diseñado y seleccionado para soportar esos comportamientos a bajas velocidades es gracias eso es bien importante normalmente el motor tiene que ser le hacen unos rates le ponen que si es inverter duty si son inverter duty tienen una insulación mayor y están más calificados para poder hacer someterse a este tipo de usos ¿verdad? aquí presento una imagen de de cómo sería esa onda cuadrada que envía el variador hacia el motor normalmente ¿verdad? envía un pulso en la positiva cuando prende un IGBT él apaga y después prende el otro IGBT enviando el mismo pulso pero en la negativa ¿ok? y simula una onda senoidal en este caso es cuadrada ¿verdad? pero en vez de ser un pulso continuo en la positiva y luego un pulso continuo en la negativa en la realidad lo que está haciendo es que al principio de la onda senoidal él está haciendo pulso pulsando bien rápido haciendo pulsos bien finos y en el centro de la senoidal los pulsos son más anchos ¿ok? y según me acerco al final de la curva de la onda senoidal los pulsos son más finos ¿ok? y lo mismo empieza en la negativa cuando empiezo como la senoidal está subiendo los pulsos son más finos según me acerco al medio el pulso es más ancho y según llegó al final el pulso es más fino esto lo que ayudó fue a que el consumo de la corriente se asemeje al consumo de la corriente cuando tengo la senoidal y eso y eso ayudó muchísimo a evitar que los motores se sobrecalienten no significa que no se sobrecalienta se calienta pero mucho menos a cuando es un pulso continuo el haber hecho este tipo de transición ¿ok? eso es lo que en esencia el variador termina haciendo cuando le envía la esa onda cuadrada al motor cosas importantes adicionales que hay que tener en cuenta cuando estamos con el variador en la selección de un variador de velocidad en el caso de hablamos de torque variable y torque constante en el argot o en el lenguaje de Adam Brasley ya no tienden a utilizar el nombre de torque constante y torque variable sino que cuando seleccionan un drive habla de normal duty habla de heavy duty ¿ok? y heavy duty se refiere más a torque constante normal duty se refiere más a torque variable aunque internamente en el drive normal duty si no mal me equivoco estipula que el variador puede irse un 10% por encima de su capacidad nominal por un periodo de un minuto al finalizar el periodo de un minuto requiere creo que es como 8 minutos en carga normal para estar listo nuevamente para irse por encima por un periodo de un minuto en el caso de normal duty es 10% por encima de su carga nominal en el caso de heavy duty puede fluctuar de 25% a 50% por encima de su carga nominal que puede irse él como dije por un periodo de un minuto fuera del minuto después del minuto tiene que estar en carga normal por un periodo de 7-8 minutos algo así para que entonces pueda estar ready otra vez por el periodo de un minuto y se sobrecarga así que básicamente eso es lo que estipula heavy duty o normal duty y normal duty se utiliza normalmente en torque variable heavy duty se utiliza normalmente en torque constante ok eso está de la mano volvemos a lo mismo con la aplicación y nos van a escuchar hablar muchas veces de la aplicación porque realmente la aplicación es el que determina esos ciclos de sobrecarga porque realmente son ciclos de sobrecarga que presenta la aplicación y el conjunto variador motor tiene que estar en capacidad de proporcionar al motor y a la aplicación esos ciclos de sobrecarga entonces como lo mencionaba Miguel una aplicación de torque constante pues típicamente ese tipo de aplicaciones pueden demandar en algún momento picos de sobrecarga de hasta el 150% y el variador de velocidad tiene que estar en capacidad de soportar eso y de proporcionar eso entonces por eso habla Miguel que cuando hablemos por ejemplo de un molino que puede tener algún atascamiento específico en algún momento determinado entonces por un minuto el variador de velocidad tiene que soportar esos incrementos de corriente que pueden ser hasta del 150% y esos ciclos de sobrecarga pueden repetirse cada 10 minutos que es lo que decía Miguel entonces pueda tener un ciclo de sobrecarga hasta por un minuto del 150% y el variador de velocidad estaría en capacidad de volver a soportar otro ciclo de sobrecarga de esa misma magnitud más o menos a los 8 o 10 minutos que es lo que lo que Miguel estaba mencionando eso es bien importante y por eso Heavy Duty está más atachado al torque constante y Normal Duty está más atachado a torque variable torque variable no tiende a tener esas demandas de amperaje tan drásticas como si torque constante ¿ok? otra área importante que a veces parece quizás tonto pero no lo es es que especialmente en variadores de arquitectura donde se pueden añadir tarjetas adicionales para señales externas o para hacer el start stop si es que va a alambrarse siempre cuestionamos en qué voltaje se va a operar eso y la razón es que vienen tarjetas en 110 vienen tarjetas en 24 y hemos tenido la experiencia que la compran de un voltaje le alambran el otro voltaje y queman la tarjeta o queman el equipo entonces eso parece tonto pero tiende a suceder mucho ese tipo de problema yo no tengo problema que vuelvan a nosotros a comprar más equipo pero esa no es la idea la idea es que compren la tarjeta adecuada para el voltaje que se tiene en la aplicación ¿ok? bien importante eso el tema de regeneración lo voy a hablar más adelante no voy a hablar de eso ahora pero es algo bien importante voy a tocar el tema de Flying Star es un feature un punto bien importante que tiene especialmente los variadores de Alain Bradley no las otras marcas de variadores no todos traen esto ¿ok? Alain Bradley esto es un estándar prácticamente en todos sus modelos de variador y lo explico mejor con un ejemplo y visualicen que estamos en un edificio y tenemos un extractor un abanico que tira aire hacia afuera del edificio y tenemos una aplicación aquí que genera algo y que vamos a tirar ese aire hacia afuera y yo tengo mi variador de velocidad que va a correr ese abanico el variador está encendido pero no está corriendo el motor en este instante y de afuera del edificio vamos a poner que está soplando el viento hacia adentro el abanico va entonces a girar en este caso en dirección opuesta porque el abanico es para tirar aire hacia afuera pero como el viento está soplando le está dando vuelta al abanico y el abanico podría estar girando hasta 30 hertz o quizás más ¿verdad? entonces en el instante en que el variador vaya a hacer start como el variador es el que corre ese motor y el variador no estaba corriendo el variador asume que el motor está detenido por lo tanto al momento de hacer start él va a empezar en 0 hertz pero el motor está a menos 30 o a menos 40 o quién sabe a qué otra velocidad por lo tanto en ese instante el motor se convierte como si fuera un generador y va a inyectar una retroalimentación al variador y el variador está tratando de empezar a correr a 30 hertz esas diferencias de frecuencia el variador no las puede manipular y el variador se va a autoproteger va a sueltar la aplicación y te va a dar un código de falla el hecho de que haga un código de falla no significa que el variador se dañó significa que el variador se está autoprotegiendo ante una situación que él no puede controlar por lo tanto te va a dar ese código de falla y uno se pregunta ¿pero cómo yo corro ahora ese motor? yo necesito que el motor entre en función y ahí vienen las ideas geniosas a veces de la gente y buscan un palo o algo para parar el motor físicamente y luego de eso que lo detuve entonces puedo darle estar y echarlo a correr pongo otro ejemplo una bomba centrífuga la cual a la descarga tienes una válvula de cheque o un check valve cuando la bomba enciende pues la válvula de cheque abre impartiendo el líquido pero cuando apagó la bomba la válvula de cheque cierra por la presión que viene arriba y el líquido hay pero si en el líquido había algo de sucio o porquería cuando iba a cerrar si puso una obstrucción en la válvula de cheque hay un pase del líquido a través de la bomba y va a causar que la bomba corra en velocidad contraria y a qué velocidad depende la presión que había arriba y depende cuánto se quedó abierto esa válvula de cheque así que ahora ¿cómo yo paro ese motor para poderlo echar a correr? ese es otro problema puedo poner un tercer ejemplo tenemos por ejemplo ductos de aire acondicionado donde dentro de los ductos tenemos ventiladores para poder causar llegar el aire a otras áreas y puede darse el caso que tengo más que un ventilador en uso y los otros no están en uso por alguna razón así que el viento que está pasando a través del ducto va a causar que todos los ventiladores estén girando por lo tanto en el instante en que yo quiera correr otro variador pues le va a ser bien difícil al variador porque los ventiladores ya están corriendo a equis velocidad el variador arranca a cero hertz por eso el parámetro flying start es un parámetro que con yo solamente encenderlo es activarlo va a causar que en el momento en que al variador uno le dice start en ese instante el variador no va a echar a correr el motor el variador se va a ir a los 60 hertz y va a empezar de los 60 hertz hacia abajo a buscar en qué frecuencia está el motor y él empieza de 60 hacia 0 hertz buscándolo si lo encuentra lo va a agarrar en esa frecuencia y entonces lo va a llevar a la velocidad que tenía que llevarlo sea hacia arriba o hacia abajo si de 60 hertz hasta 0 no encontró el motor significa que el motor está girando en dirección opuesta va a irse de 0 hacia menos 60 en los negativos a buscarlo en el momento en que lo encuentre en los negativos entonces pues lo llevaría lo agarra lo llega a 0 hertz y lo llevaría a los positivos ok así que la función flying start nos ayuda muchísimo en ese tipo de aplicaciones en esos ejemplos que mencioné a que el variador no se vaya en falla en momento de arranque porque el motor estaba girando por alguna razón ajena a la operación del drive tengan eso bien pendiente es un feature que está disponible prácticamente en todos los power flex si no mal me equivoco básicamente las cosas que quería mencionar de estos puntos no sé si hay alguna pregunta al momento por el momento no no Miguel están tímidos para hacer preguntas en la mañana de hoy ok me muevo un poco más adelante mencioné el tópico de regeneración regeneración es un punto bien importante de entender es un punto que literalmente mata drive mata equipo si no estamos pendientes de esto habíamos visto este gráfico al principio y mencioné que a la entrada el voltaje cambia de AC a DC por el banco de capacidades por el puente de diodo y se almacena en lo que se llama el DC-Boss y del DC-Boss los IGBT utilizan ese voltaje para hacer una onda cuadrada a la salida del motor ¿verdad? pero si yo estoy operando un motor y por alguna razón yo le estoy indicando al motor ir a X velocidad pero la aplicación quiere llevarse el motor a otra en ese caso el motor se va a comportar como un generador y va a regenerar y va a inyectar voltaje en dirección hacia el variador y el variador los IGBT convierten en ambas direcciones así que el IGBT va a coger esa energía y la va a meter en el capacitor el capacitor que era el DC-Boss es como un globo si yo cojo un globo y lo empiezo a llenar el globo tiene una capacidad máxima de almacenar aire si yo le sigo llenando al globo llega un momento que no le cabe más y explota como un psiquitraki por lo tanto lo mismo le pasa a un capacitor el capacitor tiene una capacidad máxima de almacenamiento de voltaje si yo le excedo esa capacidad máxima va a reventar de la misma manera como reventaría un globo si le sigo echando aire por lo tanto el variador de velocidad el monitorea el voltaje que está en el DC-Boss él está pendiente de ese voltaje y el variador de velocidad si se llega a un valor máximo de voltaje el variador de velocidad va a soltar el motor porque lo que podría causar la aplicación es que explote los capacitores para evitar eso el variador va a soltar el motor pero si esto era algo que venía en un pico muy elevado en como se estaba generando la regeneración puede que al momento del variador tratar de soltar el motor no fue lo suficientemente a tiempo y si exploten los capacitores yo he estado en aplicaciones donde yo he pasado esa experiencia no es nada agradable yo espero que no la pasen no vivan la experiencia pero básicamente si los capacitores explotan ellos tienen un aceite adentro el aceite al quemarse genera un humo blanco bien denso es como si te llenaran con un extintor de fuego el polvo blanco que tiene un extintor de fuego bien denso así que te quedas prácticamente ciego porque vas a tener una nube blanca y lo otro es que cuando explota el capacitor el capacitor es un ruido bien ensordecedor te vas a quedar prácticamente sordo con un chillido en el oído bien interesante así que no vas a escuchar y no vas a ver así que no es una experiencia muy agradable cuando sucede eso y en especial si el variador es grande así que este tipo de situación cómo saber y cómo prevenir sobre eso primero si el variador tiende a dar fallas de sobrecarga en el DC-Boss overvoltage en el variador pues tiende a ser problemas de regeneración para evitar este tipo de problemas se utiliza lo que se llama una resistencia de frenado y una resistencia de frenado es algo que se le conecta al drive no sé si puedan mirar en el caso los que me estén viendo por online por la cámara el variador de velocidad tiene dos puntos el cual presenta el VR más y el VR menos entre esos dos puntos es que se conectaría la resistencia de frenado ok la resistencia de frenado si se fijan en la en la presentación aparece aquí un séptimo IGBT el variador tenía seis IGBT para hacer la onda cuadrada de salida ahora tiene un séptimo IGBT el cual encendería permitiendo pasar energía del IGBT para que se disipen la resistencia de frenado ese séptimo IGBT va a activar cuando el variador vea que se está llegando un voltaje X máximo entonces el energiza el séptimo IGBT para disipar esa energía allí la resistencia de frenado es como la hornilla de una estufa eléctrica básicamente va a disipar una energía allí y se disipa en calor ok así que esta es la forma en cómo entonces podríamos proteger el variador de velocidad contra problemas de regeneración de un motor en X aplicación es importantísimo hacer el size correcto de esa resistencia de frenado no vale de nada o sea no perdón no basta que ustedes me digan yo tengo el variador X véndeme la resistencia de frenado para ese variador esa información no es suficiente la resistencia de frenado no está atachada o definida para un variador la resistencia de frenado se tiene que saicear se tiene que hacer un size se tiene que definir y para eso hace falta mucha información no basta información del motor un montón de información de cómo se opera la aplicación ok y teniendo de cómo se opera a la aplicación entonces podemos hacer el size de la resistencia de frenado nosotros en Warren hacemos uso de un en compás partner de Alan Bradley la gente de Power On Power On es un en compás que se ha dedicado en la creación de resistencias de frenado ¿verdad? y Power On pues tiene muchísima experiencia en la definición de este tipo de resistencia así que nos dirigimos mucho a ello para la selección correcta de la resistencia de frenado hay una matemática extensa para poder hacer la definición correcta de esta resistencia así que si tienen aplicaciones de regeneración es altamente probable que necesiten una resistencia de frenado hay que saizarla correctamente porque si se hace undersize o está por debajo de lo que debe ser el motor va a seguir regenerando más de lo que yo disipo como quiera me voy a ir en falla ok o dañar el variador así que tengan eso pendiente esto que están viendo esta imagen de aquí es asumiendo de que ya el variador tenga estos terminales para conectar la resistencia de frenado hay casos en el caso de variadores de arquitectura que se puede comprar el variador sin que tenga esta conexión para la resistencia de frenado si se compró o se tiene un drive que no provee para la resistencia de frenado conectarla hay que adquirir varias cosas hay que adquirir una tarjeta que le dé acceso de terminales del DC-BOS pero yo no puedo conectar la resistencia de frenado directo al DC-BOS porque estaría disipando energía en todo momento tendría que comprar una resistencia de frenado que ya venga con el choke como le llaman o el chopper le llaman en el argot de la gente de Power Home que tenga el séptimo IGBT y entonces la resistencia en conjunto con el séptimo IGBT yo podría conectarlos a los terminales del DC-BOS pero alguien tiene que activar el séptimo IGBT hay que programar el drive y alambrar del drive al choke o al IGBT para que el drive active ese séptimo IGBT y que pueda drenar energía ahí así que hay que tener pendiente si mi drive no provee los terminales de conexión las cosas que tengo que hacer para que entonces tengamos los terminales y tengamos el séptimo IGBT permiso Miguel Miguel Martínez por acá tengo a Freddy con una pregunta hay alguna herramienta para monitorear la entrada del motor o salida del variador donde obtengamos la data está en el chat la pregunta y básicamente dice que con esa información se pueda realizar una correcta selección de la resistencia adecuada ese es un tópico bastante complejo el seleccionar la resistencia adecuada como expliqué anteriormente hay una matemática detrás que no es nada simple y lo que nosotros hacemos es que nos dirigimos a la gente de Power On Power On tiene mucha experiencia en lo que son las resistencias de frenado si nos dirigimos a ellos y les damos la información que ellos nos piden de nuestra aplicación ellos nos dejan saber de una forma inmediata cuál es la resistencia de frenado que tenemos que comprar para el variador que tenemos la aplicación que tenemos hay una matemática para hacer el escogido de la resistencia adecuada pero créeme no es nada simple yo quisiera complementar ahí para 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 realizar un poco la pregunta de Freddy si tenemos una herramienta que nos puede ayudar al monitoreo digamos que hay una herramienta de hecho gratuita de programación que es el conector que compone el Warpage con el cual podríamos hacer el monitoreo de variables del variador de velocidad entre ellas podríamos monitorear el bus de corriente continua que es el que nos podría de pronto dar un indicio de cuáles serían esos picos de tensión que se podrían presentar al interior del variador de velocidad producto de la regeneración sin embargo como lo mencionaba Miguel esa información no es no es suficiente para poder hacer una dimensión adecuada o un dimensionamiento adecuado de la resistencia básicamente Miguel mencionaba que nosotros recurrimos por ejemplo a PowerOn y de hecho pues tenemos una 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 guía que podríamos compartir con Freddy en caso de que decirlo lo considere pero básicamente nos van a esa guía y también nuestros amigos de PowerOn nos piden algunos datos propios de la aplicación como por ejemplo los ciclos de regeneración cuánta energía estoy regenerando y cada cuánto tiempo se presentan esos ciclos de regeneración nos piden también digamos información por ejemplo sobre inercia de la carga por ejemplo y básicamente esa información que lo que busca determinar al final de esta información es cuánta energía esa aplicación en algún momento determinado va a devolver hacia el variador de velocidad cada cuánto tiempo se va a devolver esa energía y a partir de allí se puede realizar un dimensionamiento digamos adecuado digamos que en la información y lo que tenemos disponible también en los manuales hay una información de cuál es esa resistencia por así decirlo mínima que podríamos dimensionar para el equipo y de acuerdo a eso digamos hacer un dimensionamiento de la resistencia básicamente si es necesaria esa información digamos que podemos como lo mencionaba Miguel apoyarnos en Power On podemos utilizar estas guías pero básicamente si necesitamos una información adicional a ese monitoreo en el variador una información más detallada de cómo se va a comportar la aplicación para darnos esa información de cuánto hace esa energía que en algún momento va a devolver al variador y cada cuánto van a presentarse los ciclos de regeneración porque es muy posible que incluso esta solución que estaba mencionando ahí Miguel no sea suficiente no haya una resistencia adecuada para manejar la regeneración y tengamos que saltar a otro tipo de solución que Miguel va a mencionar más adelante en el que nos puedan manejar de una forma más eficiente y más controlada la regeneración de la aplicación correcto inclusive podrías podrías requerir hasta algún tipo de freno mecánico al equipo para evitar tanta regeneración porque hay momentos en que eléctricamente quizás ni lo podamos manipular es probable que el equipo requiera algo mecánico para controlar ese tipo de frenado nada que lo tengan pendiente esto es un problema y en este caso pues se disipa la energía en la resistencia de frenador y Freddy Jusino gracias por la pregunta fue muy buena otras cosas que tenemos que tener pendiente al momento de variadores con el uso de variadores de velocidad especialmente en instalaciones todo variador de velocidad literalmente los de Alan Bradley pueden ir todos pegados unos con otros literalmente como ven en la imagen o como ven los que yo tengo en mis manos si es que ven mi cámara pueden ir literalmente pegados unos de otros los variadores de velocidad de Alan Bradley no disipan la temperatura hacia los lados ellos disipan la temperatura hablando por debajo hacia la parte de arriba ok ellos tienden a tener en la parte de abajo un abanico o un ventilador para soplar en dirección a un heat sink que el variador tiene en esa parte y entonces ellos van a estar soplando en el heat sink que es donde tiende a almacenar la mayor temperatura para disiparla hacia arriba normalmente la temperatura por convección natural el calor tiende a subir por eso el ventilador a la parte de abajo y disipa de abajo hacia arriba por lo tanto de por esa razón los variadores de velocidad literalmente pueden ir pegados unos de otros literalmente el único detalle es que tiene que requerirse una distancia mínima en la parte inferior y una distancia mínima en la parte superior que no tenga ninguna obstrucción yo tener alguna obstrucción en la parte de abajo o en la parte de arriba me parece depende del variador el modelo que es esa distancia pero está como en las dos pulgadas o algo así dos, tres pulgadas asumiendo que yo no estoy con el espacio suficiente en la parte de abajo y arriba es el mismo problema porque no voy a permitir el flujo de aire correspondiente y no voy a disipar la temperatura de la forma adecuada así que eso va a redundar en eliminar vida útil del equipo ok así que tengan bien pendiente cuando se instalan variadores pueden sí estar pegados pero hace falta dejar la distancia mínima abajo y arriba ok otra área bastante importantísima es la parte del alambrado dentro de los cabinetes debido a que el variador de velocidad enciende con voltaje AC pero la salida del variador de velocidad dijimos que no es AC es una onda cuadrada que es de voltaje DC así que yo tengo que tener precaución el route o las rutas por donde paso este tipo de cableado es importantísimo yo no debo cruzar el cableado DC con cableado AC dentro de los gabinetes si hago eso el AC tiende a ser una inducción dentro del voltaje que es DC una inducción de corriente y lo que va a terminar causando es que la corriente que yo estoy enviando por el cableado DC ya no es la que yo estoy enviando pues hay una inducción adicional así que hay que tener mucha precaución mucha precaución en 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 cómo se hace el el la ruta del cableado dentro de gabinete ok así que tengan eso bien pendiente no sé si hay alguna pregunta al respecto hay una pregunta del CCW pero si quieres cuando lleguemos a ese ledger que la ampliamos y te la comento allí perfecto perfecto hay uno una guía muy buena son públicas los que están aquí en color rojo drive-in 001 y drive-at 001 son guías de alambrado y de instalación para equipos que generan ondas PWM se lo aconsejo a todos es pública pueden ir a google y buscar ese pdf es un pdf ok y la pueden bajar en esa guía todo equipo que generan ondas PWM se deberían seguir estas guías de instalación y guías de alambrado ok drive-in 001 drive-at 003 ok hay otras guías que también están públicas pero ya específicamente al modelo de las variadores de la familia 750 y a variadores de la familia 520 esas dos guías 750 INC 001 y 520 UM 001 que también son gratuitas están disponibles ayudan mucho en toda esta cuestión de instalaciones los tamaños el grounding correcto alambrado y muchos otros aspectos se lo aconsejo a cualquiera nunca está de más ir sobre esa guía de hecho yo las utilizo pero mucho muy frecuente ok levanto esta imagen de grounding porque es uno de los aspectos que hemos visto con mayor problema en la industria esto está en el manual del drive inclusive en la guía que mencioné anteriormente y básicamente esta imagen que estamos viendo vemos aquí un cuadrado verde que dice AC drive ese cuadrado verde es simulando el variador de velocidad y vemos un cuadrado verde a la derecha que dice motor frame marcando el motor de la aplicación vemos a la parte de abajo una barra color verde indicando la barra de ground de la facilidad y en la industria si se tiende a alambrar el motor hacia ground de la facilidad eso eso se tiende a hacer en la industria también se tiende a alambrar a ground el variador de velocidad eso si se tiende a hacer pero en muy pocos sitios yo he visto que alambren un cable de ground desde el motor hasta un punto en específico que va en el variador de velocidad en muy pocos sitios he visto que hagan eso el no hacer eso es un problema serio para el variador y para el motor si yo voy al variador de velocidad que tengo aquí en mano si miran en la en la cámara que estoy presentando hay dos tornillos de ground que el variador provee dos tornillos no uno dos y uno está en el área que indica para la entrada de potencia y el otro está en el área que indica para el motor son estos dos tornillos que están a la parte de abajo el que indica para la parte del motor en este extremo es donde debe estar alambrado el ground del motor el que está en la entrada de potencia es donde el drive va alambrado a tierra eso es bien importante que se haga de esa manera que no se inviertan esos cables y que se pongan ambos no uno yo he escuchado comentarios de que ah yo mido continuidad entre esos dos puntos y da continuidad pues yo pongo cualquiera de los dos a tierra perdonando pero eso es incorrecto eso no es lo correcto hacer es importante que haya el que corresponde a tierra y el que corresponde va el ground del motor y la razón es que si el motor se dispara a tierra la mayoría se va por el cableado que va a la facilidad del ground de la facilidad pero una porción va a fluir a través del drive a través del drive cuando eso sucede entonces el drive puede implementar las funciones de protección que él tiene como ground fall motor jam y otras otras funciones que él tiene de protección para el motor así que les aconsejo que estén pendientes que se ponga ese cableado de ground ahí el no ponerlo y el motor se dispara a tierra el variador no sabe que el motor se dispara a tierra ok así que eso podría causar que se dañe el motor inclusive que se dañe el drive porque el drive va a tratar de darle al motor todo lo que él pide va a tratar otra cosa importante que hay en esta imagen que a veces no lo contemplamos es que el alambrado de entrada del variador de velocidad si se fijan en la imagen es diferente al alambrado a la salida del drive si se fijan aquí dice que es un shield cable o armor cable con una cubierta esto es lo que se conoce como como un shield cable ¿verdad? en el argot de de los que hacen cableado le llaman VFD cable ok y es un un cable especial el cual tiene los tres cables de potencia del motor y el de ground más el shield ok es como un cable super service de cuatro hilos más el shield ok no se debe utilizar este tipo de cableado a la salida del drive porque el drive no tira voltaje hacia su salida es voltaje DC y él está simulando AC con pulsos en DC así que como es voltaje DC si este cableado para proteger esa señal lo mejor posible por eso se utiliza este tipo de cableado VFD cable ok no deben utilizar cable TH, HHN o RWH a la salida del drive que en muchos sitios lo están usando y me dicen ah yo llevo usando eso así por muchos años y me está funcionando yo no estoy diciendo que no funciona yo lo que estoy diciendo es que el no utilizar eso me voy a tener a posibles interferencias con otro tipo de señales como voltajes AC que estén pasando cerca y cosas por el estilo y también posibles problemas de onda reflejada que pueda generar el motor o regeneración que estuvimos hablando ahorita este tipo de cableado nos ayuda un poco en ese tipo en proteger bien esa señal del variador hacia el motor ok tengan eso bien pendiente aquí hay una idea de esos Shield Cable un corte seccional del cableado ¿verdad? básicamente tienes los tres cables que irían de potencia del motor y el del ground del motor ok esto es aparte del Shield Cable que tiene el cable puede ser como la imagen que se ve en la parte de arriba o puede ser la imagen como se ve en la parte de abajo donde los que tiene tres verdes se unirían en ambos extremos en el final del extremo se unirían para conectar ahí el ground correspondiente ok alguna duda o pregunta con eso no, no no hay preguntas por el momento en la sala perfecto como parte de los variadores de arquitectura variadores de arquitectura se conoce como la familia 750 y está el 753 y el 755 y no hace mucho hace unos cuantos años atrás pero no mucho Roswell se dio la tarea de sacar una nueva familia de variadores dentro de la familia 750 y se le conoce como el 755T dentro del 755T tenemos tres modelos el TM que es un modelo de variador el cual tiene un solo DC-BOS y de ese DC-BOS se conectan múltiples variadores así que todos los variadores que estén atachados al único DC-BOS van a alimentarse de ese único DC-BOS eso tiene una ventaja tiene una desventaja la desventaja mayor sería que si se me daña ese único DC-BOS pues pierdo la operación de todos mis variadores pero tiene una ventaja es que normalmente esto se utiliza para una maquinaria que comparte múltiples motores en la misma maquinaria así que al tener múltiples variadores de un solo DC-BOS son menos componentes va a ser una una solución un poco más económica ¿verdad? y me va a ayudar en ese aspecto y puede hasta ocupar menos espacio esto es una solución que cuando surgió surgió de 250 caballos en adelante es para paquetizados un poco grandes por eso lo ven en formato tipo MCC ok que lo tengan pendiente existe una segunda solución que Alan Brasley creó el 755TR para soluciones de regeneración esta solución es un paquetizado un poco más inteligente que el concepto que vimos anteriormente pues este concepto toda regeneración que llegue al variador de velocidad ya yo no la voy a disipar en una resistencia de frenado este tipo de paquetizado tiene la inteligencia de esa energía volverla a inyectar a la fuente de poder de entrada ok así que o reutilizar esa misma energía para volver a seguir haciendo el trabajo que yo estoy haciendo así que este paquetizado es mucho más inteligente que yo tener una resistencia de frenado y disipar esa energía o botarla o desperdiciarla en este tipo de solución pues esa energía no la pierdo la inyecto otra vez al grid de entrada o la reutilizo nuevamente que tengan pendiente esta solución esta solución tengo entendido que viene desde 10 caballos en adelante para aplicar a partir de 10 caballos de 10 caballos en adelante entonces tenemos esta otra solución el 755 TL el cual viene para mitigar problemas de armónicos él viene para mitigar problemas de armónico armónico es un problema que es natural en los variadores de velocidad y básicamente es la creación de ruido en la línea voy a abundar un poquito sobre eso porque sé que para mucha gente el tópico o el tema de armónico es algo como que transparente o no muy claro así que pues para abundar un poquito sobre el tópico de armónicos básicamente existen dos tipos de carga cargas que son totalmente lineal y cargas que no son lineales cuando hablo de cargas lineales hablo de cargas que en el transcurso del tiempo consumen la corriente en su totalidad ok la senoidal siendo la azul pues yo consumo la corriente en su totalidad y cargas que son lineales serían cargas como luces incandescentes resistencias hornillas ese tipo de cosas son cargas lineales consumen la corriente en su totalidad en el transcurso del tiempo en el caso de una carga no lineal en el transcurso del tiempo consume la corriente parcialmente ok y todo equipo en la parte de potencia que tiene eh 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 yo suyo eso no fue la palabra semiconductores semiconductores exacto que tiene diodos o o transistores en la parte de potencia pues tienden eh esos equipos que tienden a permitir el paso de corriente en periodos de tiempo equis pues tienden a consumir la corriente parcialmente según pasa el tiempo por lo tanto son equipos no lineales y ejemplos de ello pues variadores de velocidad todo equipo que genera onda PWM tiende a tener este tipo de comportamiento eh por ejemplo luces que son led que lo que realmente están parpadeando o flickering un montón pues tienden a tener este tipo de comportamiento consumen la corriente parcialmente ok tengan eso pendiente y cuando digo parcialmente es que iba pasando el tiempo y cuando el tiempo llegó en este instante ahí es que activó para que consuma corriente y se genera este pico de corriente y entonces sigue pasando el tiempo y cuando llegó a este punto ahí es que apagó y dejó de consumir y ahí es que se paró la corriente siguió pasando el tiempo y ocurrió el mismo fenómeno en la negativa de la senoidal y eso se sigue comportando de esa misma manera según va pasando la senoidal así que a eso es a lo que nos referimos con el con el el consumo parcial de la corriente según pasa el tiempo para entender esto un poquito mejor ya habíamos visto este diagrama de el variador de velocidad adentro nos vamos a mover a la entrada del variador de velocidad que es donde convierte de voltaje a c a dc verdad y vamos a ver el análisis en una fase del variador siendo una fase del punto a al punto b donde hay otra fase del a al c y hay otra fase del b al c este fenómeno pasa en todas las fases simultáneamente pero vamos a mirar una fase donde según vaya entrando la corriente a cargar el banco de capacitores pues asimismo depende cómo se consume el uso del banco de capacitores genera una reflexión hacia la entrada por alguno de los puntos del puente de diodo y esto pues tiende a pasar simultáneamente en todas las fases y cuando pasa esto lo que lo que lo que refleja hacia la entrada es una porción si miran aquí en el gráfico es una porción de lo que es el voltaje en su totalidad ok y después puede tiende a volver a pasar en otra de la de la fase y así sucesivamente se va moviendo eso de fase en fase y va generando esos pulsos simultáneos según cómo se vaya consumiendo el voltaje del disibus pues es como se va cargando y va pasando este fenómeno ese fenómeno lo que refleja en la entrada es siendo esta onda color verde el voltaje nominal o el voltaje normal de lo que llega de energía eléctrica o prepa ¿verdad? cuando se genera un armónico de primer orden es que se genera un bump en la positiva y uno en la negativa pero como se genera uno en la positiva y en la negativa pues se cancelan uno está positivo y el otro está negativo son de igual magnitud se cancelan todas las que sean todos los armónicos que sean par se tienden a cancelar porque generan lo mismo en la positiva y lo mismo negativa se tiende a ver más en los impares no se genera ningún problema de tercer orden porque el sistema es trifásico y al ser trifásico pues la que está entre medio la elimina la trifásica de cuarto orden es par de quinto orden es impar y genera dos en la positiva dos en la negativa uno en el medio y eso no hay quien lo elimine no hay nada que lo consuma eso se queda corriendo para atrás y para adelante pasa lo mismo en la séptima y pasa lo mismo en la de grado 11 y hay otra mucho más adelante pero si se fijan cada vez la amplitud es menor así que la próxima después de grado 11 la amplitud es tan mínima que es prácticamente despreciable las más que impactan y afectan es la de quinto séptimo y grado 11 el único problema es que esto realmente no se ve de esta manera esto hace como una suma entre ellas hace una superposición y se suman pero se suma también a la de entrada y tiende a verse una cosa así en general y básicamente eso genera un problema bien serio en los equipos que estén conectados en ese voltaje de 460 porque esto es algo que simplemente se disipa en calor no hay nada que lo consuma se disipa en calor el enemigo número uno de los variadores de velocidad es la temperatura y de muchos equipos así que el variador su naturaleza es crear este tipo de ruido o armónico y inyecta todo esto en la línea y si tengo múltiples variadores en línea pues tengo a a generar esto en mayor magnitud ¿verdad? así que esto como dicen siempre la soga parte por lo más fino el equipo que sea más susceptible en términos de temperatura por ahí es donde vas a empezar a ver ese tipo de problema así que el problema de armónico es un problema bien real bien serio y mientras más variadores de velocidad yo tengo en mi línea de 460 por ejemplo pues más armónico voy a tener yo en mi línea ¿ok? más problemas con disipación de temperatura de esto del código eléctrico el NEC han venido haciendo análisis con lo que son armónicos por muchos años y llegaron al primer punto que está aquí y dice que si yo tengo un transformador que el 80% de la carga del transformador son cargas no lineales y esas cargas están 60% del tiempo o más significa que yo tengo problemas de armónicos y si yo tengo problemas de armónico yo voy a dañar equipo por altas temperaturas básicamente así que y equipos que se tienden a fastidiar primero en eso es si tengo capacitores los capacitores tienden a ser como que el weak link o el equipo más débil en la línea así que tengan pendiente esto 80% de la carga del transformador son cargas no lineales y están prendidas 60% del tiempo yo tengo problemas de armónico ok ojo con eso como mitigar o lidiar con problemas de armónico el uso de reactores de línea ayuda mucho en eso un reactor de línea es algo que presenta esta imagen aquí en color azul es un equipo que se instala a la entrada del drive verdad el voltaje de 480 llega primero va a él y de él va al drive y él se comporta como si fuera un filtro verdad yo lo comparo mucho con un arrecife de coral o con un rompeola en la playa verdad vamos a una playa que tiene si alguien iba a preguntar algo no ok lo comparo con un rompeola en la playa un rompeola si vamos a una playa con rompeola siguen llegando olas a la orilla verdad pero no llegan con la misma magnitud porque hay un rompeola allá atrás de la misma manera pasaría con el drive le llega el ruido que te da la línea de 480 pues no le llega tanto porque se filtra bastante a través del reactor de línea lo mismo hacen en reversa todo ruido y todo armónico que genere el variador de velocidad al pasar por el reactor de línea va a minimizar un montón de eso no lo elimina por completo pero quita mucho de eso así que se tiende a hacer el uso de reactores de línea bastante a la entrada de variadores de velocidad el uso de filtros pasivos es otra otra cosa que se tiende a utilizar no es muy común pero se tiende a utilizar variadores de velocidad que sean multipulsos es otro concepto que ayuda mucho a lo que sean problemas de armónico pero requiere el variador una entrada de voltaje bien estable bien bien estable el no tener una entrada de voltaje bien estable podría crear mayores problemas y por supuesto lo que mejor se conoce al día de hoy para minimizar problemas de armónico son los filtros AFE Active Front End es lo que significa el filtro AFE y el uso de un filtro AFE es lo mejorcito al día de hoy para eso y menciono eso porque el 755 TL que fue lo que me quedé mencionando ahorita viene ya con filtro AFE integrado en este paquetizado ok así que es un paquetizado que está disponible desde 10 caballos en adelante para soluciones en 460 voltios y ya viene con el filtro AFE por ejemplo para mitigar ese problema de armónicos así que fui sobre los armónicos simplemente para poder explicar ese concepto espero que les quede claro verdad y estas son las tres soluciones que tiene Alan Bradley un poquito más elevadas con más con más detalle para mitigar problemas de armónico para mitigar problemas de regeneración de una forma más inteligente y no botar esa energía de regeneración y para situaciones donde tengo un solo DCBoss para múltiples drive en la cual me permite a mí tener una forma un poquito más económica para variadores de caballaje especialmente 250 caballos en adelante ok tengan eso pendiente Miguel adelante con un comentario que quisiera agregar allí estas soluciones para mitigación de armónicos que tú mencionaste no dependiendo dependiendo digamos Miguel nos daba un dato muy interesante y una herramienta muy interesante que la NEC nos proporcionaba para hacer un análisis rápido para determinar si necesito una solución para mitigación de armónicos dependiendo de las condiciones que yo tenga en mi red es importante ese slide es bien interesante para que ustedes lo tengan en cuenta pero digamos que dependiendo de ese análisis Miguel mencionaba que hay algunas soluciones para la mitigación de armónicos por ejemplo una de ellas que mencionaba allí es la reactancia solo para comentarles que nuestras familias de variables powerflare 753 y 755 ya incluyen la reactancia en el bus de corriente continuo entonces ya esos equipos estarían de alguna forma ayudando a mitigar los armónicos sin embargo como lo mencionaba Miguel dependiendo del número de variadores que tengamos dentro de la planta y dependiendo de las potencias de esos variadores aún esa solución de armónicos no puede ser suficiente puede quedarse corta para mitigar los efectos de los armónicos y allí es donde debemos empezar a considerar otro tipo de soluciones como la que estamos viendo acá del variador powerflare 755T entonces por ejemplo si tenemos una bomba de 200 300 caballos dentro de nuestras instalaciones digamos que ya es una potencia en la cual es altamente recomendable empezar a considerar un equipo de bajo nivel de armónicos como el 755TL en el cual pues ya nos da una distorsión armónica que está por el orden del 5% en corriente y del 3% del voltaje de acuerdo a lo que la norma IEEE 519 también nos sugiere como buenas prácticas a la hora de tener niveles de armónicos controlados dentro de nuestra planta y el otro comentario que les quería mencionar es sobre el variador regenerativo este variador regenerativo además de manejarnos la regeneración de una forma eficiente como lo mencionaba Miguel también es un equipo de bajo nivel de armónicos entonces básicamente una aplicación regenerativa en algún momento está en el ciclo motor y en otro momento se está comportando como generador cuando está en el ciclo motor ahí el equipo está mitigando los armónicos y controlando los armónicos y cuando se comporta como generador está devolviendo esa energía a la red para utilizarla de una forma eficiente como lo mencionaba Miguel solamente quería hacer como esas anotaciones allí Miguel respecto a lo que nos habías comentado gracias 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 en eso muy importante los puntos que trae al respecto muy importante así que tengan pendiente estas estas soluciones que tenemos de la familia 755T ok TL TR TM ok volviendo un poquito más adelante a el tópico de Ethernet Ethernet es el protocolo en el cual Alan Bradley Roswell Automation se ha estado moviendo para todo lo que tiene que ver por comunicaciones en el pasado Ethernet no era el protocolo a utilizar de los controladores hacia los equipos de abajo cuando digo abajo variadores de velocidad I.O. pantallas y equipos en la maquinaria se utilizaban otros protocolos o alambrado convencional hoy en día Roswell se sentó con la O.D.V.A. Otva para eso cerca del 2007 2000 por ahí cerca del 2007 se sentó con Otva que es la agencia que regula los protocolos de comunicación industrial y con ellos redefinieron la topología de Ethernet IP la redefinieron ¿verdad? Ethernet IP requería vía un cable RJ45 conectarse a un switch y todos los equipos conectados a un switch en una forma de estrella quedaría todo donde el switch está en el medio y todos los equipos a su alrededor eso tiene una ventaja y Internet funciona bien chévere hasta el momento en que si este switch se daña o se apaga o deja de funcionar se fue la red por completo y en el mundo de automatización eso no es algo muy aceptable especialmente en la maquinaria en el equipo así que Roswell creó esa nueva topología de Ethernet donde no se requiere el uso de switch ahora cada equipo tiene dos puertas de Ethernet una que es el cable que le llega y el que sale para continuar hacia el próximo equipo y puedo hacer lo que se llama un daisy chain o una cadena de equipos ok y yo los puedo conectar en línea o los puedo conectar en estrella y en estrella sería que los últimos dos vuelvo a interconectarlos entre ellos quedando un anillo y a este protocolo de Ethernet IP le pusieron de nombre DLR device level ring un anillo a nivel de dispositivos ok y la ventaja primordial que tiene un anillo a nivel de dispositivos es que si el anillo rompe en algún sitio por las razones que sea restablece la comunicación en la otra dirección y llega a los equipos en menos de 3 milisegundos para 50 nodos en el anillo ok y puedo tener hasta un máximo de 50 IP address o direcciones IP en el anillo y si el anillo rompe sigue trabajando lineal y restablece la comunicación en menos de 3 milisegundos los equipos que están conectados ahí no se dan cuenta que eso sucedió si se obtiene el fallo en el que esté administrando el anillo que normalmente es el controlador que esté administrando ese anillo va a enterarse entre que 2 IP address hubo la ruptura y eso se va a tener esa información si se tiene esto es algo que quien elaboró y quien soporta redes de anillo es Alan Bradley Rockwell Automation con sus controladores ok al día de hoy ya hay más manufactureros están haciendo equipos que funcionan en redes de anillo instrumentación válvulas de neumática y otros equipos que ya existen que pueden insertarse dentro de la red de anillo ok así que esto está utilizándose hoy por hoy muchísimo y cada día más en Puerto Rico está proliferando cada vez más tanto en la industria de bebidas y alimentos como en la industria de farmacéutica también una de las partes bien chéveres del uso de este tipo de red es que pues no tengo un punto común de falla como lo es el uso de un switch ¿verdad? y que me da versatilidad en cómo alambrarla ya yo no tengo que ir a un punto céntrico sino que voy a este dispositivo de ese voy al próximo de eso al próximo y así sucesivamente ok que lo tengan pendiente alguna duda al momento con eso no sé si hay alguna pregunta no por el momento no solo un comentario de Chiraldi que dice que es muy importante este tipo de red para detecciones puntuales de fallas y le estaba le estaba escribiendo allí que también lo que buscamos con este tipo de configuraciones es reducir los tiempos de paradas no programadas asociados a posibles daños por ejemplo de los de los switches que Miguel nos comentaba y continúan en la operación que es lo que buscamos permanentemente con este tipo de solución y al día de hoy no solamente los variadores de velocidad de Allan Bradley tienden a tener esta funcionabilidad sino que los panel view IO remoto controladores de Allan Bradley y un montón de equipos ya viene con esta funcionabilidad para los que no hayan visto como los Power Flex de la familia 520 se conectan a eso si miran en la cámara yo tengo en mi mano la tarjetita doble puerta de Ether que se le instalaría al variadorcito de velocidad ok y esa tarjetita se instalaría en la parte de atrás del variador verdad no la estoy insertando por completo y quedaría así en la parte de abajo los dos puertos de comunicación quedaría de esta manera ok eso sería como la tarjeta físicamente quedaría en el variador y no la puedo utilizar un solo puerto conectado a un switch es posible la puedo utilizar dos puertos en formato lineal o formato anillo cualquiera de los formatos la tarjeta doble puerto me funciona ok Miguel solamente como para complementar hay algunos dispositivos que incluso ya incluyen el doble puerto por ejemplo los 755T ya incluyen la tarjeta y por ejemplo los redes de 300 también ya lo traen como estándar ese tipo de configuración para la comunicación si estas tarjetas serían para los modelos que no traigan el doble puerto o no tengan puertos de internet pues entonces viene un modulito algo como esto para poder funcionar en ese tipo de redes en este slide pues lo traigo porque hay tres formas de poder controlar y configurar los variadores de velocidad de Alhambra y la forma más básica y más simple pues es a través de su equipa verdad de su propio equipa en el caso de la familia 520 en el caso de la familia 750 se compra un equipa aparte el variador es más modular él viene ciego él no trae su equipa y se compra un equipa como este y se programa vía este equipa una ventaja que tiene este equipa sobre el caso de la familia 520 es que el equipa de la familia 750 tiene la capacidad de almacenar creo que de 7 a 9 configuraciones diferentes dentro de él eso quiere decir que yo hago una configuración del drive aquí y puedo decir igual jalar la configuración del drive y tirarla en el equipa y guardarla con un nombre luego irme con este equipa a otro variador y hacer otra configuración y guardarla aquí dentro y irme a otro y cargar una de las que tengo aquí al variador eso es una de las ventajas que proveen el equipa este en particular del de la familia 750 a diferencia del de componentes que esa función no no es no es algo porque no es un equipa que yo remueva ok así que esa es una de las formas de configurar el variador a través de su propio equipa otra forma es utilizando el software connected component web bench se abrevia como ccw es la herramienta útil y más importante que tenemos hoy por hoy porque primero que es gratuita es una herramienta que lo que tienen es que bajarla de la página de ab.com si no saben cómo buscar en la página de ab.com pueden ir a google y escriben connected component web bench y le va a dar un link de la página de rockwell donde bajar la herramienta ¿verdad? esta herramienta sirve para varias cosas sirve para todo lo que se llama panel view component y panel view 800 sirve para todos los micro los micro 800 la familia micro 800 y sirve para todos los power flex cuando digo todos los power flex son todos todos los power flex toda la gama de power flex se pueden configurar aquí y se le han ido añadiendo otros otros equipos creo que los de 300 se pueden configurar aquí y algunos soft también se pueden configurar aquí esta herramienta como es un software que se instala en la computadora tú requieres un método de conexión de tu computadora hacia el variador de velocidad si el variador tiene puerta de internet pues con un patch cable de internet rj45 lo puedes hacer si el variador no provee internet todos los variadores de alhambra y traen un puerto serial verdad en el caso de los de componente el puerto serial es el que se llama el dsi que es el que estoy marcando aquí verdad y es un puerto que es conexión rj45 pero es serial ok y en el caso de los de arquitectura es un puerto redondito se le llama el el scan port si no me equivoco así que hay una herramienta que se le llamamos en el arco de la calle le dicen la anaconda esa herramienta tiene un puerto usb para la laptop y en el otro extremo trae las dos opciones o el dsi o el scan port o sea que trae ese cable para conectarse vía ese puerto serial ok así que esa herramienta se puede utilizar con el programa con este component web para poder configurar todos los variadores de velocidad de alhambra ok eso sería la herramienta hoy por hoy para ello existe un tercer método que es utilizar si adelante disculpa y te interrumpo para poder digamos claro es como pregunta comentario que nos hizo cheraldi del ctw básicamente nos menciona que si vas a usar el connected component wordbench debes tener que ir al campo a conectarte directamente al variador y conseguir un cable específico dependiendo del modelo del variador que de pronto me gustaría que hicieras alguna precisión al respecto inclusive puedes tener acceso al backup de los datos y puedes hacer log load y download así desearlo si correcto no es necesario tener que ir con el software ccw hasta el variador si es que el variador está conectado por internet y tú tienes conectividad de internet remoto a él pues lo puedes hacer remotamente de ese aspecto si no tienes conectividad de internet remoto a él pues tendrías que utilizar lo que mencioné la anaconda que le decimos con ese cable USB en la laptop pues tosería era el variador pues entonces ahí sí tendrías que estar directo con el variador creo que se llama yo no sé si es la 1203 yo tengo el 1203 USB que creo que es eso mismo con eso pero con eso sí tiene que estar directo ya cerca del variador porque no es un cable muy extenso ahí tendrías que estar ahí de frente pero por internet podrías hacerlo remoto claro y de hecho si de pronto no lo tienes con la conectividad remota pero de pronto el variador tiene el puerto internet ahí disponible también te podrías conectar ahí al variador de velocidad con internet con un cable internet convencional y acceder a CW y ahí no tendrías que utilizar la 1203 USB la anaconda ok así que gracias por eso Chiraldy entonces les mencionaba la licencia estudio 5000 es una licencia que se compra esta licencia es para la programación de todos los controladores alta jerarquía de Alan Bradley la familia Logix CompactLogix y ControlLogix si estoy utilizando un CompactLogix o ControlLogix conectado conectado vía Ethernet IP al variador de velocidad sea de la familia 520 o 750 ¿verdad? CompactLogix ControlLogix variador de velocidad por Ethernet PowerFlex yo puedo configurar yo puedo configurar el variador de velocidad desde estudio 5000 con la herramienta Logix Designer y voy a tener un ambiente de trabajo bien similar por no decir casi igual que lo que era con este Component Workbench Básicamente Básicamente similar o igual Lo que yo hacía con este Component Workbench pues lo voy a poder hacer desde Logix Designer también La única diferencia es que le añade una función adicional cuando yo estoy desde el controlador añade lo que se llama Automatic Device Configuration que lo conocemos como el ADC ¿verdad? Y cuando utilizamos el feature del ADC es algo bien interesante porque si yo tenía el variador ya configurado y se me dañó yo lo remuevo pongo el mismo número de catálogo allí y lo enciendo y automáticamente se me configura el equipo se carga la dirección IP se carga el firmware que tenía el variador anterior o sea que le haría un downgrade de firmware y se carga la configuración completa del variador todo lo que es la configuración y el firmware se guarda dentro del controlador en una memoria aparte que tiene el controlador no es la misma memoria donde está el programa ¿ok? y se carga todo eso automático si el variador que yo tengo es de la familia 750 no tarda no llega a dos minutos este proceso después que ya yo encendí el variador si el variador que yo tengo es de la familia 520 tarda menos de un minuto este proceso ¿ok? y esto es una solución completamente plot and play y para que esto funcione simplemente requiere un power flex conectado por internet a un compact logic o control logic versión 20 o más en estudio 5000 en 5000 ¿verdad? y con eso yo simplemente lo que necesito es accesar el drive desde desde 5000 acceso al drive y habilito la función automatic device configuration con yo habilitarlo ya eso es suficiente toda la configuración del drive se guarda el firmware se guarda y el resto es encenderlo y ya se va a autoconfigurar ojo con esta funcionabilidad de ese momento en adelante toda configuración que se haga en el keypad del drive no se va a sostener porque en el instante en que yo apague el drive y lo vuelva a encender el controlador va a ver que la configuración no es la que él tenía y le va a volver a cargar la configuración que tenía el controlador así que de ahí en adelante toda configuración que se requiera el drive se tiene que hacer a través del controlador en estudio 5000 Logics Designer ¿ok? no sé si hay alguna pregunta al respecto no, no, no no veo ninguna consulta al respecto solamente mencionar digamos que que por ejemplo en caso de porque de pronto algunos de nuestros clientes tienen esta arquitectura que vemos allí pero a veces los switches no son administrables ¿no? entonces tal vez mencionar allí que cuando el switch no es administrable tendríamos que hacer como un pasito adicional que es ya sea en el panel o o en el CCW digitarle la dirección IP que tenía el dispositivo anterior desenergizo vuelvo a energizar y ya el controlador lo detecta automáticamente es como 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 un pasito adicional que deberíamos hacer para el caso de que no tengamos estos switches administrables que vemos en la arquitectura claro eso es bien importante o sea que en el caso de internet IP tú vas a poder tener tres posibles escenarios el que mencionó Diego ahora que el switch no es administrable no es ¿verdad? y al no ser administrable pues el switch no se puede configurar para que asigne la dirección IP el drive de fábrica viene en un modo de configuración que es de HCP que es para que le asignen un IP address a él automático cuando tú lo sacas de la caja viene así y tú puedes programar el switch manage para que asigne siempre en ese puerto el mismo IP así que de esa forma sería el escenario que estamos viendo en la pantalla de no tener el switch administrable y ser un switch convencional pues como dijo Diego hay que entrar al variador en los menús donde se pone la dirección IP y ponerle la dirección IP o con CCW asignarle la dirección IP una vez le asigna la dirección IP pues el controlador lo va a ver y le va a tirar el firmware y la configuración el otro escenario es que no sea una red de Ethernet con switch que sea en DLR en anillo con la tarjetita doble puerto ¿verdad? si es en anillo la dirección IP se le asigna a la tarjeta en estos terminales o por ¿verdad? y una vez la tarjeta tenga su dirección IP asignada si a mí se me dañó el drive pero la tarjeta no yo voy a poner la misma tarjeta al nuevo BFD por lo tanto ya la tarjeta tiene su dirección IP asignada así que el controlador lo va a ver y yo no tengo que asignar direcciones IP porque ya la tarjetita la tenía asignada así que esas serían las tres formas en que en Ethernet IP funcionaría el Automatic Device Configuration ok no sé si hay alguna duda alguna pregunta algún comentario alguna inquietud alguna cosa rara extraña si estoy estoy viendo acá en el en el chat pero no no veo ninguna pero pues los micrófonos están abiertos nos quedan un par de minutos todavía que podemos aprovechar para aclarar cualquier inquietud de los de los tópicos que mencionó Miguel o si de pronto hay algo específico que de pronto no está dentro de lo que Miguel mencionó pero que ustedes quisieran que aclaramos pues con gusto los podemos apoyar en eso si en el interin yo no lo mencioné pero si miran en pantalla existe déjame parar un momento la presentación quizás se vea un poquito mejor así pueden ver en pantalla viene esta opción para los variadores de la familia 520 es un abaniquito el cual me permite déjame hacer el escenario aquí rápido me permite si yo tengo el variador de velocidad este es uno bien pequeñito un frame pequeño verdad para colocarlo en la parte de aquí encima me parece que va de este lado en la parte de aquí encima es que el quedaría quedaría de esta manera quedaría de esa manera este este abaniquito me permite llegar a velocidades perdón a temperaturas más altas el variador de velocidad creo que llega hasta 50 grados centígrados si no me equivoco 50 grados centígrados sin el abanico cuando yo le pongo el abanico ahora puedo llegar hasta casi creo que 70 grados centígrados haciendo un derate de la potencia y podría llegar a ese tipo de escenario si 50 grados centígrados no es suficiente para su aplicación en donde va a estar instalado el drive le ponemos este abaniquito ojo el abaniquito requiere que se le alambre voltaje verdad para que él encienda y pueda funcionar y por favor si ponen el abanico enciendan el abanico yo he visto aplicaciones que compraron el abanico lo pusieron no lo alambraron no lo enciende entonces pues es peor porque entonces no disipa mejor la energía le hace más daño al equipo ojo con eso en el caso de estos variadorcitos chiquititos pues él no provee voltaje para esto hay que traer voltaje aparte para encenderlo si fuera el frame más grande porque eso estos variadores vienen en diferentes tamaños si habláramos del tamaño más grande que este sería más o menos el tamaño más grande de él este tamaño provee un sitio para darle potencia al abanico ok y poder dar el enfriamiento ok era un comentario francisco nos dice que muy bueno el adiestramiento muchas gracias francisco por el comentario nos pregunta que como podemos compartirlo con los colegas que no pudieron asistir aquí entiendo que está quedando grabado si es correcto y miguel aquí de warren creo que nos podría dar comentarios sobre eso ya mismito ok perfecto chiraldi nos pregunta que los reactores de línea que contrarresten los armónicos para modelos más económicos como powerflash 70 powerflash 400 y powerflash 520 que también estarían allí pienso yo que si existe alguna descripción o tabla del reactor que nos recomienden para esos equipos a reactores de línea sí 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 en warren tenemos ciertos modelos de reactores de línea tenemos un catálogo de productos primarios tenemos un catálogo de productos primarios en el cual tenemos algunos reactores de línea pero también los reactores de línea están disponibles en la aplicación Proposalworks si van a Proposalworks y buscan la serie 1321 la serie 1321 son los reactores de línea que normalmente utilizamos y se hace un size del reactor de línea por el amperaje del equipo ¿verdad? básicamente te pido una una información para poder hacer el size es algo bastante simple y se puede hacer allí y estamos hablando de la serie 1321 básicamente y creo que en el documento que mencionaste ahorita de recomendaciones de instalación en el UM001 si no estoy mal creo que también hay información de esos de esos de esos reactores si está toda esa información allí esos documentos correctos correctos no sé si hay alguna otra duda alguna otra pregunta no José Lebrón que te da las gracias por la presentación y mucha experiencia en las aplicaciones se menciona chévere estamos a la orden gracias Chiraldi gracias José creo que que no hay más consultas por el momento tengo entendido que Miguel el gracias hello si muchas gracias por la presentación bien bien estamos a la orden bien a la orden y tengo entendido que se va la presentación se grabó en efecto la presentación está siendo grabada y va a estar siendo compartida en los próximos días a través de nuestras redes sociales se le estarán enviando un correo de agradecimiento a los participantes igual con un breve cuestionario sobre la experiencia sobre el contenido de este webinar por lo que vamos a agradecer inmensamente su cooperación y su ayuda para este y próximos webinars que tenemos en agenda ya planificado así que nuevamente los invitamos a estar pendientes a nuestras redes sociales para noticias sobre nuestros próximos eventos digitales agradecemos a todos la participación que tengan bonito día hay otra pregunta aquí de momento gracias Miguel por ese comentario cuando cuando se percata de que existe una regeneración del motor hacia el BFD eso es una buena pregunta si tú tienes regeneración el DCVOS se está sobrecargando y si el DCVOS se sobrecarga el variador va a tener va a tender a generar una falla de overvoltage especialmente te da una falla de overvoltage si tú estás empezando a tener fallas de overvoltage es altamente probable que tú tienes problemas de regeneración ok ese es ese es una un flag o una bandera roja al respecto téngalo pendiente no sé si algún otro comentario Diego al respecto no no por el momento no hay agradecimientos de Antonio de Domingo de Domingo ok nos pudo acompañar porque da la casualidad que está de vacaciones en este momento y por eso Diego nos está dando la mano ok pero estamos ahí todos pendientes para apoyarlos en lo que necesiten claro este pues gracias a todos por haber asistido y pues como les mencionó los mencionamos pues la presentación se le va a gastar haciendo llegar y creo que se va a compartir por las redes ok así que muchas gracias a todos muchas gracias Miguel muchas gracias un saludo a todos que estén muy bien hasta luego hasta luego